¡Hola! Soy yo, Papá Noel, aquí en La Poña. Todos los años llegan cientos de miles de viajeros, peques y no tan peques, de todas partes a visitarme, aquí en mi aldea, sobre el círculo polar ártico, en Finlandia. A menudo estos visitantes me piden que les enseñe algunas palabras de finés. Sepan que el finés es una lengua antigua, una lengua muy diferente de la gran mayoría de las lenguas que se hablan en Europa. Pero no se echen para atrás, el finés no es tan complicado, ya lo verán. Bueno, podrán aprender dos o tres palabras, ¿no? Vamos a empezar con mi nombre. Papá Noel, en finés se dice Youlupuki. Si quieren, ya pueden llamarme Youlupuki. La tierra donde vivo se llama Laponia, está en el norte de Finlandia. Y en finés, Laponia se dice Lappi y Finlandia Suomi. La aldea de Papá Noel se encuentra sobre el círculo polar ártico, una línea mágica que rodea el polo norte. En finés, este círculo se dice Napapiri. Cuando hayan subido hasta el Napapiri, vengan a verme. Si han llegado por la mañana, pueden decir Juvahwomenta, que significa buenos días. Por la tarde se dice Juvahpaeva o simplemente Paeva. A ver, otra vez, Juvahpaeva. Y por la noche se dice Juvahilta o Ilta, que significa buenas noches. Se puede simplemente decir Hei o Terbe, que significa hola, Hei, Terbe. Cuando uno quiere preguntar qué tal, se dice Mittakulu. En finés, Mittakulu se contesta con Kittos Juvah, que significa muy bien, gracias. Y gracias se dice Kittos. En época de Navidad, podemos decir Juvahyoulua, que significa feliz Navidad. Dígámoslo otra vez. Despedirse puede ser a veces un poco triste. Pero en finés, también hay varias opciones para despedirse. La manera formal de decir hasta luego es Nakemin. Nakemin es un poco difícil decirlo, ¿no? Hay formas mucho más simples. En general, los finlandeses no son melindrosos. Si quieres despedirte llanamente, hay dos fórmulas. Hei, hei o moi moi. A mis amigos japoneses, moi moi les parece muy gracioso, ya que les suena un poco a japonés. Ja, 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 ja. Ya hemos visto una veintena de palabras en finés. Puedes repasar el listado de todas ellas al final del video para ayudarte a recordarlas. Oh, me estaba olvidando de dos palabras muy importantes. Se trata de mis ayudantes aquí en Laponia, mis renos. En finés se dice por, repito, por. En Laponia se les dan nombres muy evocadores a mis renos como Pyrrhu, Valqueus o Salama. Y mis duendecillos, duende en finés, se dice tonto. Uno de mis duendecillos, Elmo tonto, dijo que el finés no podía ser una lengua tan difícil, ya que hasta los niños más pequeños hablan finés en Finlandia. Pero ya toca despedirse. Buena suerte con el finés. Hei hei, moi moi, portense bien. Joulupukki. Lappi. Suomi. Napapiiri. Hyvää huomenta. Hyvää päivää. Hyvää iltaa. Terve. Hei. Hyvää joulua. Mitä kuuluu. Kiitos. Hyvää. Poro. Tonttu. Näkemiin. Hei hei. Moi moi. Kiitos. Kiitos.